Hola Endurator hoy es mi segundo vlog me he levantado temprano y bueno he dicho voy a cogerme la bici y voy a hacer una antigua ruta que hice con unos locales con la bici de de trail que básicamente se va por la Nucía lo que pasa es que me he cruzado con un grupo de 20 Enduretas y la verdad es que me anima con ellos pero llega un momento que no los puedo seguir el ritmo los pulmones empiezan a acelerarse porque bueno me sacaron me sacaron asma y un poco de alergia y la verdad es que cada día me cuesta más subir con la bici entonces bueno me he puesto a seguirlos y la verdad es que he ido detrás de ellos que llega un momento ya que no puedo no puedo y cada vez se me hace más duro entonces voy a intentar subir poco a poco yo y sobre el mapa y toda la pesca ver una senda y por esa senda bajar para abajo otra vez porque yo esto por donde me han echado no me lo conozco ahora mismo entonces voy a seguir subiendo tranquilamente ahora nos vemos y y y y y y y y he vuelto a pillar al grupo llevan eléctricas también los cabrones hay gente que no puede entrenar ni tiene tiempo para salir lleva eléctricas y es decir que me ha remorcado uno con una eléctrica y eso es una puta maravilla os lo digo eh mi próxima mi próxima adquisición tiene que ser una eléctrica porque el puto asma este me mata he tenido que parar aquí ellos han seguido para adelante y bueno dicen que después de una subida gorra que queda ya toca bajada ahora la veremos a ver voy a subir otra vez para arriba y otra vez con esto ahora nos vemos lo pasa que nosotros no subimos hasta arriba porque por lo visto si subes hasta arriba que hay que remontar la bici a hombro durante 30 minutos no nosotros no nosotros nos quedamos en la segunda y claro juntas con los dos de hc y estamos con mucha piedra rota yo no lo llamaría de 22 realmente el tramo de centro está el segundo claro que empieza el drop pero una trialera rota si si yo lo hice una vez si 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 yo cuando vengo aquí porque vengo aquí a veranear o me hago la super duro o la del chamo que son sendas que tienen mucho flow que están muy bien y al DH al Jaco también voy si eso es freeride pero bueno tiene dos bajadas ahí nivel básico que está muy bien y 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 maravilla y bueno vamos a ponernos en probos descender si hubiera llevado la cámara en el casco me la hubiera llevado y 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